Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del curso de expresión gráfica para la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco. Vamos a hacer un taller introductorio al uso de CorelDRAW como herramienta de expresión gráfica de los ingenieros en general y particularmente de los ingenieros ambientales. Fíjense, como ingenieros nosotros utilizamos muchas herramientas tecnológicas como son los programas de computación que nos permiten hacer cálculos, planos y todo tipo de información de ingeniería. Sin embargo, al momento de comunicar estas ideas, a veces hay la tendencia de los ingenieros de querer usar las herramientas incorrectas, tratando de utilizar el AutoCAD para graficar, por ejemplo, un logotipo o un informe. Es un uso inadecuado de una herramienta muy potente que es el AutoCAD, pero tiene su uso. Entonces, la expresión gráfica puede contener varios elementos. Miren, pueden contener, como ustedes ven acá, tablas de Excel, ¿no es cierto? Necesitamos tablas de Excel. Pueden contener simulaciones, simulaciones numéricas impuestas sobre una fotografía real, ¿de acuerdo? Pueden contener fotos, muy sencillas. Pueden contener, por ejemplo, monogramas de ingeniería. Pueden contener fotos codificadas con números para ayudar a la persona que va a visualizar esta expresión gráfica a entender lo que queremos comunicar. Pueden contener, como no, planos generados en AutoCAD. Puede contener gráficas de control estadístico. Curvas de nivel generados en software matemático. Y una serie de elementos, incluso hasta decorativo, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero presentar y motivar es al uso de esta herramienta, que es una de varias que existen, para que podamos transmitir mejor nuestra expresión gráfica como ingenieros cuando queremos hacer algún informe. Entonces, vamos a empezar de una forma muy, muy sencilla. Voy a cerrar este archivo. Y, por favor, todos ingresen al Corel que hayan instalado. La forma de ingresar es, pues, colocarse en el inicio de Windows, si están usando Windows. En el inicio de Windows. Y buscar Corel, Corel Web, y lo inician. Todos lo inician, por favor, en este momento. Todos me van a seguir paso a paso, por favor, en este momento. ¿Listo? Muy bien. Como primer expresión gráfica que vamos a hacer en este taller, he elegido que hagamos el logo de vuestra carrera. ¿Ok? Entonces, para eso, el primer paso que les voy a pedir, es, por favor, ingresar a un navegador de Google. ¿De acuerdo? Un navegador de Google. Y allí van a buscar, logo, ingeniería ambiental, UAC. Todos, por favor, ingresen al navegador de Google, o al navegador de su preferencia, y coloquen en buscar, logo, ingeniería ambiental, UAC. ¿De acuerdo? Luego, le damos a Enter. Y en la parte superior, clicamos en Imágenes. Y ahí tenemos las imágenes del logo. De preferencia, yo les sugiero, que cliquen en la, en la, en este botón de herramientas, y en el tamaño de imagen, busquen las imágenes más grandes o medianas. ¿Listo? Todos me siguen hasta aquí, por favor. Muy bien. Una vez escogida la imagen, le voy a dar clic sobre ella. Voy a, voy a esta zona de la imagen, hago contra clic, y le doy, guardar imagen como. Ok. Y, voy a guardar la imagen, en el escritorio. Simplemente le doy guardar, y ya está. Todos han llegado a este paso, por favor, buscar el logo de ingeniería ambiental, en imagen, y guardarlo en el escritorio. Si hay alguien que debamos esperar, para que pueda lograrlo, vamos a hacerlo. Si alguien no ha logrado llegar a este punto, por favor, abra su micrófono, y le damos más tiempo. Todos estamos ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos abierto, este, esta ventana de Google, y que acá nos aparece el nuevo logo de la universidad. Se habrán dado cuenta ustedes, que el logo de nuestra carrera, tiene el antiguo logo, en el medio. Y vamos a ver qué hacemos. Entonces, lo segundo que les voy a pedir, es que cliquen, sobre esta, el nuevo logo de la universidad. Nos vamos ahí, a esta parte del logo. Le damos contra clic, guardar imagen como. ¿Listo? Voy a guardar la imagen, en el escritor. Guardar. Listo. Entonces, he guardado el logo de vuestra carrera, ingeniería ambiental, y el nuevo logo de la universidad, en formatos de imagen. ¿De acuerdo? Muy bien. Puedo ahora prescindir del Google, y cerrarlo. Y una vez que ustedes han lanzado, por favor, han lanzado, el programa Corel, se van, a esta zona que dice, Get Started, si es en español, Inicio. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que hacen, es clicar ahí. Y ahí les sale, una serie de opciones. Para crear un gráfico nuevo, lo que hay que hacer, por favor, es, clicar, aquí donde dice, Nuevo Documento, o New Document. Donde hay una cruz verde, ahí, vamos a clicar. ¿De acuerdo? Simplemente hacen clic. Ahora, les sale una pantalla, donde les dice, básicamente, lo que necesitan, es, qué tamaño de página, y qué resolución, quieren, para iniciar. Por los demás, parámetros, no se preocupen. Simplemente acá, denle, el tamaño de página, y la resolución. ¿Ok? Vamos a, a aprovechar este, este cuadro de diálogo, para repasar, los tamaños de página estándar, que existen, en, digamos, en la expresión gráfica, en el proteo de planos, en, en, todo lo que es impresiones. ¿Ya? Los, tamaños estándar, son pues, el A4, el A5, el A6, el A3, más arriba está el A2, el A1, y el A0. ¿Cuál es la característica, de este tamaño, estos tamaños de papel, en los cuales, ustedes pueden imprimir, vuestros planos, bloquear cualquier, expresión gráfica? La idea es la siguiente, el A6, es, un cuarto, del A4, este es A6, el A5, es el doble, un doble de A6, el A4, es el doble, del A5, el A3, es el doble, del A4, el A2, es el doble, del A3, el A1, es el doble, del A2, y finalmente, el A0, es el doble, del A1, entonces, sus proporciones, se duplican, cada vez que usted aumenta, entonces, acá estaría, voy a ponerlo en rojo, voy a achurarlo en rojo, esto, es el tamaño, A4, que ustedes conocen, y el tamaño máximo, de ploteo de planos, máximo estándar, digamos, es este tamaño, que voy a marcar en verde, que se denomina, A0, A0, ¿de acuerdo? entonces, conviene recordar, estos tipos de tamaños, ya sea para que hagan, expresiones gráficas, en el Corel, o en un plano de AutoCAD, más o en lo que fue, ¿de acuerdo? esas son las dimensiones, de los papeles, muy bien, yo le voy a dar, para mi primer gráfico, un tamaño A4, y voy a dejar, todos los parámetros, como están, simplemente, le voy a clicar, en ok, aquí, ¿de acuerdo? ahí está, le digo ok, y me lanza, una hoja en blanco, ¿de acuerdo? voy a explicarles, paso a paso, cómo vamos a lograr, el logo de nuestra, facultad, un logo que pueden utilizar, por ejemplo, para transferirlo, para imprimirlo, en un papel transfer, y tranquilamente, hacer vuestros polos, con vuestro nombre, ok, entonces, fíjense, voy a insertar, la imagen, que he bajado, del logo, de ingeniería ambiental, y que he grabado, en el escritor, para esto, me voy, a la parte superior izquierda, del core, y, donde hay una flecha, fíjense, acá hay una, hay una, flecha, hacia abajo, que apunta, hacia dentro de una hoja, es el comando, importar, ya, importar, todos ubiquen, ese comando, por favor, en este momento, a ver, para, es un comando, de esta forma, lo voy a poner, a quitar ahí, una flecha, rellena, ¿no es cierto? ¿qué va a hacer? ese es el comando, comando importar, muy bien, si todos lo han ubicado, le damos clic, ahí, nos jala, este cuadro de diálogo, aquí hay que navegar, donde está la imagen, que queremos importar, ya, entonces, yo, lo que voy a hacer, es navegar, hacia el escritorio, y fíjense, esta, esta es la imagen, del logo, de ingeniería ambiental, de la UAC, que acabo de descargar, simplemente, selecciono ese archivo, y le doy, importar, acá, importar, muy bien, no me va a ganar, una vez que le han dicho importar, le sale, una herramienta, que dice, les da el nombre del archivo, el tamaño, el ancho, y la altura en milímetros, y les menciona ahí, clique y arrastre, para cambiar de tamaño, o presione enter, para centrar el dibujo, en la página, ok, una vez que tengo esto, todos hasta aquí, por favor, todos hasta aquí, voy a esperarles, unos segundos, hasta que lleguen ahí, si alguien, este, necesita que repita algún paso, por favor, con todo gusto, abre el micrófono, y dígame, para repetir, entonces, una vez que tengo esto, simplemente, voy a, y, dígame por favor, me quedan en las páginas, donde, donde nos escogió, a cuatro para ese trabajo, ahí, me quedé, disculpe, no sé si lo puedo, yo repito, con todo gusto, con todo gusto, vamos a regresar, vamos a recapitular, ingresamos, a nuevo documento, aquí arriba, ahí nos dice, este, tamaño de página, resolución y todo, voy a dejar todo tal, como me lo propone el code, no voy a mover nada, y le voy a dar, ok, acá, ok, nada más, no muevan nada, y le damos ok, una vez que usted, le da ok, tiene esta hoja en blanco, ahí, es su hoja de trabajo, tal como si tuviera, una hoja de papel, ahí están sus bordes, de la hojita, y ahí es donde va a usted, hacer su expresión grave, ¿de acuerdo? estamos hasta ahí compañero, perfecto, muy bien, lo que me toca, es importar la imagen, que he descargado de Google, que es el logo, de ingeniería ambiental, para eso, le voy al menú, este de arriba, y voy a clicar, en este icono, que es una flecha, hacia abajo, que es el icono, importar, simplemente, lo clico ahí, me sale, este cuadro de diálogo, y selecciono, el archivo que he descargado, que es el logo, de ingeniería ambiental, simplemente, lo selecciono, y le clico, en importar, aquí, ok, listo, importar, me sale, esta regla, con una descripción, hay dos formas, de importarlo, simplemente, presionar enter, y ya está, o si quieren, este, darle el tamaño, por esta vez, vamos a presionar enter, una vez que estemos acá, presionamos enter, una vez que ustedes, presionan enter, ahí está el logo, pero se ve chiquitito, chiquitito, ¿cómo hago para acercarlo? Hay tres formas, este, jóvenes, tres formas, puedo irme aquí, a la barra lateral, donde dice, Zoom tool, o herramienta de zoom, acá, parece una lupa, puedo clicar ahí, puedo también, esto, presionar, F4, para que me haga zoom, al objeto que está seleccionado, o, con el mouse, tal como ocurre, en el autocad, con el mouse, me pongo en la zona, donde quiero que haga zoom, y con la rueda intermedia, la rueda del medio, del mouse, si hago girar la rueda, hacia adelante, hace zoom, si hago girar la rueda, hacia atrás, hace zoom out, zoom in, con la rueda del mouse, zoom out, con la rueda del mouse, es lo más práctico, y es el mismo comando, que ocurre, en autocad, ok, vamos a suponer, que hago zoom, por aquí afuera, con el mouse, y no ha quedado centrado, mi zoom, de igual manera, que se hace en el autocad, me voy a la zona, y quiero centrar, clico, y mantengo presionado, la rueda del mouse, la rueda del mouse, no los botones, la rueda, clico, y mantengo presionado, y me aparece una manito, y con la manito, y con el mouse, puedo mover, mi zoom, ¿de acuerdo? a ver, practiquen un poco, el zoom in, zoom out, con su mouse, chicos, se habrán dado cuenta, que para usar autocad, y para usar core, y otras herramientas, de expresión gráfica, no queda otra, más que usar un mouse, es prácticamente, una tortura, usar el mousepad, de las laptops, es una tortura, se los digo, no queda otra, que usar un mouse, o un único río, que tenga rueda, del medio, por si acaso, porque, esa es una herramienta, muy apreciada, a ver por favor, todos tenemos hasta aquí, nuestra, nuestro avance en core, hemos llegado aquí, dígame por favor, sí, listo, va a salir un bonito trabajo, lo pueden poner a un transfer, imprimir en un papel transfer, que venden en las librerías, comprarse un polo blanco bonito, y hacer maravillas con esto, su propio logo personalizado, de la carrera, su nombre, ahí hacen cosas muy buenas, muy bien, ok, pero fíjense, si, todo esto, perdón, todo esto, es el tamaño de página, A4, que dice acá, A4, perdón, acá en esta zona, dice por esta zona, a ver, A4, ahí está, si todo eso es un tamaño A4, y yo quiero un logo más grande, no uno tan pequeño, tengo que cambiar el tamaño del objeto que he importado, eso como lo logro, eso como lo logro, fíjense, fíjense, presten mi atención acá, esta herramienta, esta flecha que ven ustedes acá, se llama herramienta selección, o pick tool, ¿ya, muy bien, muy bien, clico en esa herramienta, y, cuando me aparece esta flecha negra, como, una herramienta de click, simplemente selecciono el objeto, ahí está, hago un click y lo suelto, cuando hago esto, me aparecen, alrededor del objeto, estos tirantes, ya, estos tirantes, cada uno de estos me sirve, para cambiar el tamaño, del objeto, vamos a probar cada uno, ¿ya? miren, voy a hacerle zoom al objeto, para que se vea más grande en la pantalla, voy a irme con, así con la herramienta pick tool, que está seleccionada, voy a irme al centro, y con la rueda del mouse, hacia adelante, voy a hacer zoom in, ahí está, ahí está, ¿cómo cambio de tamaño, al objeto que he importado? Simplemente me posiciono, en uno de los tirantes cualquiera, y miren cómo cambia, la forma del cursor, miren, ahí no hay, ahí sí hay, ahí no hay, ahí sí hay, y así sucesivamente, entonces, si yo me pongo, en la parte superior derecha, de este logo, y, cuando me aparece, esta flecha, con doble cabeza, que está al lado, de la flecha negra, hago click, y sin soltar, empiezo a arrastrar, miren, empiezo a arrastrar, entonces, mi objeto, el objeto que he importado, también, ok, voy a hacerlo otra vez, aquí también funciona, dicho sea de paso jóvenes, el control Z, deshacer, control Z, y lo regreso a su sitio, voy a hacerlo por acá abajo, cuando aparezca la flecha, hago click, y sin soltar, voy a jalar, ok, es creo que tal, como sucede en el Word, en el Word, pero esta función, digamos, no funciona así, en el AutoCAD, listo, lo voy a hacer, control Z, si yo selecciono, este, este cuadrado negro, que está al costado del objeto, que quiero cambiar su tamaño, y me aparece esa flecha, miren, voy a hacer click, y voy a estirar, entonces, solo se estira, en esa dirección, ¿de acuerdo? muy bien, voy a poner control Z, voy a ponerme en el centro del logo, y voy a hacer zoom out, ¿cómo hago zoom out? con la rueda del mouse, hacia atrás, por favor, quisiera que logren lo siguiente, todos estamos ahí, con el logo chiquito, en la página 4, voy a hacer click, en el logo, voy a tomar, la esquina superior derecha, cuando me aparezca, esa flecha de doble cabeza, voy a hacer click, sin soltar, estiro, y lo voy a estirar, hasta ahí, ¿listo? muy bien, ya se cambiará, el tamaño del objeto, ahora, necesito que esté centrado, en la hoja, no lo necesito ahí, tan, por un costado, ¿no? ¿qué hago? a ver, primero, para deseleccionar el objeto, simplemente, clico en una parte en blanco, del área de gráfico, ahí, y se deselecciona, para volver a seleccionarlo, clico sobre el objeto, seleccionar, deseleccionar, ¿ok? voy a seleccionar, y para moverlo, simplemente, me posiciono, sobre el objeto, el punto, hago click, y sin soltar, lo arrastro, a donde quiero, lo quiero ahí, en el centro de la parte, ¿listo? muy bien, quisiera que, algunos de ustedes, me presenten su avance, en forma, los voy a llamar, en forma aleatoria, hasta aquí, deberían tener la hojita, ¿no? la hojita, con el logo, en este tamaño, aproximadamente, ¿de acuerdo? voy a llamarlos, aleatoriamente, por favor, voy a hacer el sorteo, de cinco de ustedes, para aquí, y me hagan ver, su avance, por favor, segundo, por favor, en estreo, le digo, seleccionar, cinco personas, al azar, aleatorio, sin reemplazo, ok, y los ganadores, son para una nota, vamos a ponerle, nota seis, ya tienen seis notas, ¿no? Renzo Anthony Junior, mis mecollantes, ¿no? ¿Qué es el profe? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, justo, aprendió su velita, para que lo llame, entonces, adelante, por favor, vamos a vernos todos, ¿comparto mi pantalla, ¿verdad? Por favor, voy a cargar, ¿verdad? Correcto, muy bien, porque tiene usted en español el core, pero el principio es el mismo, ¿no? Dele un poco más de tamaño, que llene toda la hojita, y perfecto, muy bien, tiene usted veinte por, seguir las indicaciones, y estar atento, José la Azucena López, José la Azucena, José, 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 José a la una, si no me presenta, tiene usted cinco, a las dos, las tres, tiene usted cinco, José, Jorge, Jorge, ¿Para el pan, Mira que eso actúo, Jorge. Jorge. ¿Qué? 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 Ah, es que estaba haciendo, pues, este, seguramente, algún problema técnico tenía, vamos a ponerle cinco, Jorge. ¿Qué? Flor Gabriela Quispe, mamá. Flor Gabriela, por favor. ¿Por qué tienes problemas con el programa? ¿Me sigue pidiendo una cuenta? ¿Estoy empezando a dormir? A ver, háganos ver, pues, cómo le va. Háganos ver, por favor. Si no, cinco nomás. Sí, yo te presento. Estaba avanzando y en un momento se sacó. Entonces, intenté volver a entrar. Y intenté aplicarles cuenta. ¿Por qué está utilizando el suite 2019 si ya está el 2021 en la página que yo les he dado? No, sí. También lo he instalado. Y también es el siguiente. ¿Por qué está utilizando eso, pues? Yo les he dado un link del 2021, del rapid suite 2021. es gratuito y no tiene que crackear ni piratear nada. A ver, este... pongo ocultar ahí para ver las opciones de abajo, por favor. ¿Y si le das continuar, se sale? Sí. Este es el que está funcionando un rato, pero ahí me lo puedo y no se hace bien. A ver, dale continuar, por favor. Dime, al momento de descargar el Corel, ¿te ha enviado una clave para que puedas usarlo? No, 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 no. Bueno, a ver. Voy a dejar pendiente su nota, porque me parece raro que usted esté utilizando el 2019. Bueno, de repente está haciendo incompatibilidad con eso. Ojalá que alcance a hacerlo. Si alcanza a hacerlo, me dice para restituirle su nota. Genia Porfirio Samayoa. Sí, claro, profesor. Por favor, vamos a ver. Por favor. Sí, muy bien. Ya, a ver, ahí déjelo, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Miren, déjelo ahí. Voy a explicar algo ahí con su gráfico, mírenlo. Hay algo en expresión gráfica que se llama aspect ratio, o proporciones del tamaño. ¿Qué quiere decir, estimados jóvenes? Cuando un objeto, ya sea, digamos, los muros de una edificación, un logotipo, lo que quieran, se puede cambiar el tamaño respetando su proporción original. Digamos que el logo tenga ese tamaño. Si usted quiere respetar su proporción original, cuando usted lo estire por las esquinas, se respeta la proporción original del objeto. Es decir, si usted lo agranda, y al principio, este lado era 1x, y este lado 1x, cuando usted lo estire, por ejemplo, y estoy poniendo una cifra al azar, esto va a ser 2x, y esto 2x, porque se ha estirado en forma uniforme. Cuando usted no respeta el aspect ratio, puede suceder lo que le sucede al compañero. Fíjense, si mi logo es de esta forma, y yo solo lo estiro con este, con este cuadradito, con esta orejita, el logo va a terminar así. Entonces, lo que era un círculo, se va a convertir en qué? En una elipse. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. Se deforma, si no respetan el aspect ratio, o razón de proporciones. Muy bien. Dicho esto, puede regresarlo a su forma original, clicando en, creo que es en, no, luego, luego, no nos vamos a complicar en este momento. Lo único que podría hacer es, tomarlo de estos, de estos bordes, y estirarlo hacia abajo, hasta que logre, un logo más o menos por porción. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Tiene usted, este, 20 puntos que tiene. Sigamos. Sigamos. Vamos a regresar, al correr. Dicho sea de paso, en el sorteo, pueden volver a tocarles, pueden ser tan suertudos, que alguno de los que ya salió, puede, puede volver a salir. Eso se llama, sorteo aleatorio, con reemplazo. Ya, o sea, los nombres que he mencionado ahora, vuelven a la, al bingo, regresan al bingo, y si salen otra vez, suertudos de él. ¿Ya? Así vamos a hacer. Muy bien, sigamos. Entonces, ya tengo mi logo ahí, puedo hacer zoom in, con la rueda del mouse, zoom out, con la rueda del mouse. Hasta ahí, todo bien. Primer paso, vamos a dibujar, esta flecha. Pasito a pasito, vamos a hacer, para que aprendan a usarlo, comprar, en esa flecha. ¿Ya? Es bastante sencillo. Para eso, prestenme atención, nos vamos a esta zona, y aquí, hay una herramienta, que se llama, dibujo a mano alzada. Es una cruz, así, y tiene, un galabato por ahí, y acá, un pequeño triángulo. Esa herramienta se llama, dibujo a mano alzada. ¿Ok? Entonces, lo único que se hace, es clicar allí. Vean, tú, lo dibujo a mano alzada. Clican en esa herramienta, por favor. Todos cliquen ahí, nada más. Listo. Para dibujar, pueden dibujar, dentro de la página, o fuera de ella. Aquí, 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 o aquí. No hay diferencia. Pero, si ustedes tienen, ya, un molde, como este gráfico. A ver, vamos a dibujar, algo aquí, algo sencillo, ¿ya? Miren, miren. Para dibujar, una vez que este, que esta cruz, está ahí, con un pequeño, ganabato abajo. Puedo dibujar, líneas, o trazos de a mano alzada. Para dibujar, líneas, simplemente, hago clic, en cualquier zona, sea aquí, dentro de la página, o fuera. Hago clic ahí. Un clic, suelto. Y miren, cómo me sigue una línea. Otra vez. Para dibujar, hago clic en esta herramienta, que es herramienta de mano alzada. Hago clic, un clic, suelto el clic, y me sigue una línea. Y no se va a detener, hasta que yo haga, el siguiente clic. Si quiero acá, que termine la línea, hago clic ahí. Y ahí termina la línea. Retiro el, cursor, y tengo una línea. Si quiero dibujar, a mano alzada, simplemente, hago clic, en la zona, donde quiero que empiece el trazo. Y sin soltar, he hecho clic, y mantengo presionado el mouse. Empiezo a dibujar, como si se tratase, de un lapicero. Cuando termino el trazo, suelto el clic, y ya está ahí, mi dibujo a mano alzada. Otra vez. Si quiero dibujar una línea, hago clic, suelto, hago que la línea me siga, donde quiero que termine, hago clic, y ya está la línea. ¿Qué pasa si quiero dibujar, una polilínea? Polilínea quiere decir, una línea de varios segmentos, que también se usa en AutoCAD. Lo que hago es lo siguiente, presten atención por favor. hago clic, hago clic, hago que la línea siga a mi cursor, donde va a empezar el próximo segmento de la polilínea, hago clic, y vuelvo a hacer clic ahí, uno y dos. Y ahí hay otra línea. Quiero que termine ahí, hago clic, uno, dos. Quiero que termine ahí, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y cuando quiero que termine, hago solo uno, y ya lo muevo, y se acabó. Todos hasta ahí, por favor. Muy bien. Vamos a dibujar la flecha verde, que parece una tarea, completa, pero es sencillísimo. ¿Cómo elimino los objetos que no deseo en mi expresión gráfica? Simplemente me voy aquí a la flecha de seleccionar, acá está este icono de flecha, que es la herramienta de selección, selecciono el objeto que no quiero, y cuando esté ahí con los iconos para estirar, presiono suprimir, y ya está. No quiero esto, lo clico, presiono suprimir, lo clico, presiono suprimir, lo clico, presiono suprimir. ¿De acuerdo? Voy a pedirles a todos, por favor, que hagan zoom en esta flecha verde de cabrilla. Se ponen en el centro de la flecha verde, y con la rueda del mouse, hacen zoom. Hacen clic en la rueda del mouse, y bajan la flecha. Quiero que quede centradita ahí, en la pantalla. ¿Por qué? Porque es más fácil dibujarla, cuanto más grande se vea. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dibujar esa flecha. Todos aquí, por favor, presten atención. Para dibujar la flecha, voy a hacer clic en la herramienta dibujo a mano alzada, que ya hemos visto cómo se usa. Voy a hacer clic ahí, y miren, voy a ponerme acá en la esquina donde inicia esta flecha verde. Esta flecha verde, verde claro. Porque si se dan cuenta, abajo hay una flecha verde oscura. Voy a hacer primero la verde claro. Hago clic en esta esquina, y suelto. Ahí está mi línea. Me voy a esta zona, y hago clic, y otra vez clic. No doble clic, sino clic, y luego otro clic. Listo. Bajo a esta zona, hago clic, y otra vez clic. Bajo a esta zona, hago clic, y otra vez clic. Me voy a esta esquina, hago clic, y otra vez clic. Me voy aquí a la punta de la flecha, hago clic, y otra vez clic. No doble clic, por favor, son pausados. Me pongo aquí, hago clic, otra vez clic, para que me siga la flecha. Me voy a esta zona, hago clic, me voy a esta zona, perdón. Si se retiran sin hacer el segundo clic, la recta ya no los, ya no sigue el cursor. ¿Cómo solucionan eso? Simplemente se van a la última parte, donde quieren que se conecte, y presionan clic. Cuando haga, miren, cuando el cursor se ponga, en modo nodo, ahí. A ver. A ver, una pequeña, presten atención acá. Voy a, voy a ir al comando seleccionar, selecciono el objeto, me voy al comando herramienta de mano alzada, y me voy a acercar al nodo, al último nodo, de donde quiero que parta la flecha. Presiono, y jalo la flecha, hasta el último nodo. y ya está. Fíjense, Jorge, fíjense. Voy a hacer zoom aquí, y pueden ver que las líneas no se han unido, y por lo tanto son dos líneas distintas. Eso tiene un problemita en el Corel, y también en el AutoCAD. Cuando no se cierra la polilínea, ocurre lo siguiente. Voy a hacer una polilínea cerrada aquí. Hago clic, clic, y otra vez clic. Muevo clic, y otra vez clic. Y para cerrar la polilínea, me voy al primer nodo, y exactamente sobre el primer nodo, hago clic, y se cierra la polilínea. Voy a hacer una polilínea abierta, miren. Hago clic, aquí clic, y otra vez clic. Aquí otra vez, y otra vez clic. Y voy a dejar abierto, ahí, ahí. Voy a hacer zoom acá. La diferencia entre estas dos figuras, es que esta sí se puede rellenar, y achurar. Y esta no va a aceptar relleno. Presten atención. ¿Cómo se rellena una figura? Presten atención. Se selecciona. Se van a esta zona, al lado derecho del menú de Corel, donde hay una serie de colores. ¿Ya? Una vez que está seleccionado el objeto, lo quiero rojo, por ejemplo, simplemente clico en rojo, y ahí está. ¿Ok? Ahora bien, voy a tratar de hacer lo mismo con esta, miren. La selecciono, ahí está seleccionada, ¿cómo sé que está seleccionada? Porque le salen los cuadritos. Y voy a ir al rojo, y voy a clicar en rojo. Y clico en rojo, y si no clicando en rojo, nada pasa. Lo que sucede es que esta polilínea está abierta. Ok. ¿Cómo cierro la polilínea? Simplemente me voy a esta segunda herramienta, que está, a ver, déjenme, aquí. A ver. Aquí hay una herramienta de selección de nodos. ¿Ok? La herramienta de selección de nodos es así. El nodo, acá, y hay una flechita seleccionando el nodo aquí arriba. Esa es. Está debajo de la herramienta selección. ¿Ok? Listo. Para cerrar la polilínea, simplemente me voy a esa herramienta. Hago clic ahí. Me voy a una zona superior izquierda del gráfico. De acá. Hago clic, y sin soltar, selecciono los dos nodos. Luego, sueldo el mouse, y vean ustedes que, se han vuelto, azulitos los nodos. Para deseleccionarlo, clico en cualquier lugar en blanco, y ya no están seleccionados. ¿Qué pasa si quiero acá seleccionar? No pasa nada. ¿Por qué? Porque primero hay que seleccionarlo, con la herramienta selección. Es decir, estos cuadraditos, para estirar el objeto, deben estar encendidos, para que ustedes seleccionen sus nodos. Otra vez. Selecciono el objeto, con la herramienta seleccionar. Me voy a la herramienta nodos. Y los selecciono los dos nodos. De lo que están sin de lleno, se van a volver celestitos. Ahí está. ¿De acuerdo? Para juntarlos y soldarlos, lo único que tengo que hacer, es irme a este comando, que aparece cuando ustedes seleccionan los nodos. Acá está este comando. Este es el comando. Hace lo siguiente. Tiene ustedes un nodo por aquí, un nodo por acá, y lo convierte, como dice el comando, lo convierte, en un solo nodo, soldado. Justo como el caso que tenemos acá. Hay un nodo acá separado, un nodo acá, pero queremos soldarlo en uno solo. ¿Ok? Entonces, una vez que están seleccionados, simplemente clicamos ahí, y miren cómo lo ha soldado. Ha agarrado uno y otro, y los ha juntado, y ya se puede rellenar. ¿Ok? Entonces, si les pasa eso, ya saben cómo soldar los nodos. Acá tenemos nodos que no se han soldado. Miren. Pero están en dos polilíneas distintas. Voy a cambiarle el espesor de la polilínea. Ahí no más. Esta es una polilínea. Lo sé porque sus tirantes solo llegan hasta ahí. Y esta es otra polilínea porque llega hasta aquí sus tirantes. Para soldar dos polilíneas antes de soldar los nodos, hay que hacer lo siguiente, chicos. Seleccionamos esta polilínea, presionando Shift, la otra polilínea, y presionamos Control L. Ahora, miren, voy a deseleccionar, volver a seleccionar, y es solo una, miren. Antes eran dos, ahora es la misma. Voy a tratar de rellenarlo con verde, verde clarito. Y presiono el verde y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque los nodos aquí están separados. Acá tengo dos nodos separados, y acá también. Ahí, y ahí. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar el objeto, con la herramienta de selección, ese objeto, seleccionar nodos, selecciono estos dos, se convierten en celestitos, y presiono Unir Nodos. Selecciono estos dos, se convierten en celestitos, y selecciono Unir Nodos. Y voilà. Pero me dirán, esa brecha está un poco cuadrada, ¿no? Voy a hacer Zoom Out, y voy a mover momentáneamente esta brecha. ¿No? Wow, no se parece en nada, ¿no? No se parece en nada. Pero, tenemos la solución. Voy a clicar Control-Z. Y lo primero que veo, es que esta zona, es una zona curva, no como lo que he hecho yo, una recta. Para solucionar eso, esta es una herramienta bastante útil, que van a usar bastante. Clican esta herramienta, la segunda, que ya les he hecho. Esta, la de Selección de Nodos, ¿no es cierto? Selección de Nodos. Clican cuando esté el objeto seleccionado, por si acaso. Si no, no funciona. Primero tienen que seleccionar, sobre qué objetos van a hacer cambios, y luego, clican en la herramienta Selección de Nodos. Se posicionan, en alguna parte, de esta línea recta. Cualquiera. Le dan clic, y aparece un pequeño círculo ahí. Miren, aparece un pequeño círculo. Cuando aparece ese círculo, pueden convertir esta recta, en una curva. Y eso lo hacen, se van aquí, miren aquí, y clican cualquiera de estos dos íconos, que son curvas. Miren, yo prefiero trabajar con esta. Ya no se hagan problemas. Y clican ahí. Y esta, que era una recta, se ha convertido en curva. Pero, oye, no veo la curva. Sí, porque hay que mover la tangencia, pues. ¿Cómo se mueve la tangencia? Una vez que está seleccionado el objeto, ¿cómo sé que está seleccionado? Porque están encendidos los nodos. Miren, los nodos de este triángulo rojo, no están encendidos. Los nodos de esta forma verde, sí. Entonces, ¿cómo se hace la tangencia? Miren, clico sobre la curva, que ya he convertido, y la arrastro. A ver, perdón. Perdón. El ícono para convertir en curvas, es este, por favor. Este. Este. No es este. No, no, no. Es este, que está al lado de la recta. Puede ser recta o curva. Este, por favor. Profesor, en su pantalla, no se lo ve todo completo. Lo que usted está señalando, en las partes, en la esquina de la pantalla, no se lo ve completo. A ver, voy a chequear el nod. Sí, sí se ve, ¿ah? A ver ahí. ¿Ven ustedes el zoom ahí? Sí, pero antes no se veía. Ya bueno. Esa es la herramienta para convertirlo en curva. Ya, ¿listo? Entonces, les decía lo siguiente. Una vez que han clicado sobre la línea que quieren convertir a curva, clica en la herramienta convertirla a curva, y ya está. ¿Cómo sé que es una curva? Porque tiene dos tangentes directrices. ¿Qué son tangentes directrices? Miren. Recuerdan cuando han graficado, a mano, según las indicaciones del profesor, una circunferencia. El profesor indicaba que debían hacer líneas auxiliares y tangentes. Estas se llaman, las rojas que acabo de poner, se llaman tangentes directrices. ¿Ya? Aquí en el código pueden obtener esas tangentes directrices, que son estas flechas que aparecen acá. Ahí. Entonces, para convertir eso, para mover eso, perdón, simplemente clicamos en la curva y la movemos. Miren. La ajusto y ya está parecido al logo de ingeniería ambiental. Entonces, pueden trabajar con rectas o con tangentes. ¿Cuál otro lado está un poco raro? En este lado. Voy a mover un poco esto para ver. Este lado es una curva y ahí es una tangente. Muy bien. Voy a poner control Z. Y parece que me he olvidado colocar un nodo acá, en esta zona. ¿Por qué lo sé? Fíjense. Aquí hay una tangente, que es una recta. Aquí hay una curva. y aquí empieza otra tangente. Entonces, lo lógico es que aquí haya un nodo para que yo pueda convertir esto en curva. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a poner control Z para que regrese mi flecha ahí. ¿Cómo se aumenta un nodo cuando ya han dibujado esto? Simplemente se van aquí al... Selecciona la herramienta Selección de Nodos. La segunda, después de la herramienta Seleccionar. Donde quieren aumentar el nodo y sobre la línea hacen un clic y apareció, como pueden observar, un redondito. ¿Ok? Quiere decir que ahí quiero aumentar un nodo. ¿Cómo aumento un nodo? Fíjense aquí arriba. Hay un ícono que está en verde y que dice más. Y tres nodos acá. Un nodo, dos nodos, tres nodos. Simplemente clico ese ícono y me aumenta un nodo. Ahí está. Ya tengo el nodo ahí. ¿Cómo sé que es un nodo? Porque lo puedo arrastrar. Miren. Lo arrastro acá, lo arrastro acá, lo arrastro acá, etc. Y lo voy a colocar donde más o menos se curvea el apiúdito. Ahí. ¿Cómo hago que esto se vuelva curva? Ya hemos hecho en el otro lado. Clico en el medio y lo convierto en curva con el, con este, con esta herramienta. Simplemente clico ahí y se convirtió en curva. Luego, la jalo y ahí está su tangencia. Ahora está bastante mejor mi flecha. Muy bien, jóvenes, les voy a dar unos siete minutos para que completen la flecha tal como la ven y me llena de verde clan.